Hey ma, si tú quieres yo te hago mi baby Yo solo pienso, en quitarte más toda la ropa Y tú no me has dado ni un beso Y me imagino ya volviéndote loca Tú lo sabes, no hay peor ciego que el que no quiere ver Y yo te voy a encender si me dejas mover Ay mamá, ay mamá, ay mamá Con tu pelo enredado Ay mamá, ay mamá, ay mamá Tú no tienes cuidado Un hechizo, ese pelo rizo Lo hacemos hasta en el piso Más tú eres mi visión Es mi visión Y tengo ganas de tenerla todo el rato Pero yo tengo una gata y hay un gato Es complicado pero siempre hay un rato En que se acuerpo toda la noche lo maltrato Y te filmo los papeles sin contrato Soy tu asesino y yo siempre te mato Ay mamá, ay mamá, ay mamá En tu pelo enredado Ay mamá, ay mamá, ay mamá Tú no tienes cuidado Un hechizo, ese pelo rizo Lo hacemos hasta en el piso Más tú eres mi visión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Luis' Jr. Pa' ver hazard off Javana, vits, 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 vits Díselo, Kike Tamo rompiendo, tamo rompiendo Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, en tu pelo enredado Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, tú no tienes cuidado Un mechizo, ese pelo rizo, lo hacemos hasta en el piso Más tú eres mi visión